Canto de salida que te puedo dar Este canto está en el tono de sol Y de igual manera al final te explico los acordes Vamos directamente con el canto letra y acordes en la descripción del video ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, Señor ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué te puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, Señor Todo lo que sé, todo lo que soy Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que sé, todo lo que soy Todo lo que tengo es tuyo Y vamos a repetir ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si yo no puedo hacer nada si no es por ti, Señor Señor ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, Señor Todo lo que sé, todo lo que soy Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que sé, todo lo que soy Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que sé, todo lo que soy Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que sé, todo lo que soy Todo lo que tengo es tuyo Pues ahí está, familia. ¿Qué te parece? Grandes cantos, ¿verdad? Los que pusimos en este esquema Creo que emotivamente no me había sentido Tan satisfecho con un esquema de cantos Como el que estamos haciendo ahorita Pero bueno, dime qué te parece aquí en los comentarios Sí, en la cajita de los comentarios No te acho Bien, la cajita de los comentarios Vamos a ver Seeter gen